Dolor, te amo, tu adiós Me dio y también mató en mí la ilusión Aquí en mi corazón llevó una grida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás dolor Adiós te puedes ir, cuantas veces no luché porque te quedarás aquí Por la noche me acuerdo de ti, todavía pienso Porque apagaste el sentimiento Me soltaste de la mano, todo fue en vano Me has hecho llorar cuando yo nunca lo hice Tú te burlaste en mis narices, no te apiadaste de mi alma Tómalo con calma que todavía te quiero, sigues siendo mi cielo Pero no se puede entablar la relación Ha muerto nuestra pasión, no valoraste mi corazón Y ahora me encuentro triste, por todo el daño que me hiciste Ya viste que tu mentira fue la daga que atravesó mi pecho No te guardo rencor, tampoco despecho Siento morir, pero mi amor te puedes ir Dolor de amor, tu adiós, tu adiós, tu adiós, tu adiós Adiós, amor, te puedes ir Hola amor, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Yo ya no puedo más, no puedo más Por todo lo que me hiciste Mi corazón y mi mente no te olvidaba Por todo lo que te di, por lo que te di Ahora me toca partir, toca partir He perdido esta jugada Y me dejaste como si fuera nada Mis palabras se perdieron con el tiempo Se las ha llevado el viento Pero yo no te olvido No sé qué hacer si estás conmigo Y no, y no No, no Qué dolor Qué dolor Te crecí Adiós, amor Amor, adiós Amor Te amo Tu adiós Me dio Adiós Amor Te puedo decir Quiero decirte que te amo Que te quiero y olvidarte simplemente Yo no puedo, es cierto Esta relación nunca progresó Estancada se quedó Harto de llorar, cansado de rogar ¿Dónde estarás? Me extrañarás No lo creo, ¿verdad? Hoy Estoy añorando tu recuerdo Deseando tu regreso Besando tu foto Llorando porque hoy estás con otro La vida es culera Me quita mis amores Y me paga con dolores Cicatrices en mi pecho Y mi corazón ya está todo desecho Tengo ganas de llorar Tengo ganas de matarme De sacar el corazón de mi pecho Por ser un pendejo El recuerdo más obvia Tengo miedo de amar Pero solo ya no quiero estar El solo pensar Que unos meses atrás Toda era felicidad Y mirame ahora estoy hablando Con la puta soledad Desahogándome en un bar Si te digo que te quiero No te quedes callada Mucho menos lo agradezcas Y nunca me digas Busca a alguien que te merezca Busca a alguien que te merezca Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Tu nombre tatuado Alado encima de mi piel De ti todavía guardo Un recuerdo muy bonito Este dolor que siento Es más grande que el infinito Te necesito Y no hay nada que pueda hacer Tan solo resignarme A que me tocó perder Es otro atardecer Sin tu compañía Ya no distingo Si es de noche o es de día Siento esta agonía En medio del camino Estar juntos Tal vez no era el destino Sintidos fríos Cada vez están más fríos Quiero abrazarte Y mis brazos están vacíos Entre tragos de whisky Tu rostro es mi visión Navego entre tristezas Rumbo a la perdición No hay resentimientos Perdí la ilusión Por mí no te preocupes Te doy mi bendición Te doy mi bendición Te amo Te amo Tu adiós No hay nada más Dolor El amor duele El amor te duele Mi corazón fue lastimado Por ti realmente Mas no guardo rencor Esa es tu decisión Yo tomaré el camino A la perdición Mis penas Ahogaré en tragos de licor Y en mi rostro Solo habrá lágrimas de dolor Este dolor de amor Que tu en mi dejaste Cuando le abrí la puerta Si más tu te marchaste Desde ese día Esta herida Salga por ti Tu partida es lo peor Que me ha pasado Si Tan siquiera Tu quisieras volver Y darme la felicidad Que me diste ayer Mi vida Dejaría de desmoronarse Volvería la alegría Que tu solías darme Pero es un sueño Pensar que eso pueda pasar Este herida eternamente Será mi pena Todo Te amo Tu adiós Me dio Y también Mató En ti La ilusión Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podré acerrar Nunca jamás Dolor 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 D Llevo una herida cruel Todos Cereconebear Cerca Tu Nunca jamás Llevo una 다 Nombre Y Abra Al Mil Tom fridge Nad